¡Holi, holi, 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 holi... Bienvenidos, una vez más, a este, nuestro canal de Youtube, como habéis leído en el título, hoy os estaré cuidando, mimando, esos ojitos, la carita, etc, 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 etc. Como siempre espero os guste un montón. Comenzamos. Hola, bienvenido. Yo soy la doctora Melita. Sí, esta es una consulta para cuidar un poquito más pues las cosas que hacen que estemos un poquito estresados. Cuidar sus ojitos, cuidar su carita, oídos, etc. ¿Está usted preparado para lo que tenemos que hacerle en su carita? Por aquí tengo todo apuntado. Todo el tratamiento que necesita usted. Y vamos poquito a poco. ¿Le parece bien? Solamente tiene que tumbarse y relajarse que aquí está en un lugar seguro. Y es donde mejor va a salir desestresado de todo el ambiente, polución, etc. de nuestro día a día. ¿Ok? Vale, tú me sé que comenzamos. Bueno, primero que todo le voy a tapar este ojito y con esta luz, no es muy intensa, vamos a ver qué tal usted ve con este ojito. Perfecto. ¿Ve usted bien el puntito de luz? Sí. ¿Y si lo muevo también lo ve? Ok. Ahí vamos girando. Vamos girando. Perfecto. Me encanta. Bueno, vamos con la otra mano. ¿Sí? ¿Le ha molestado un poquito? ¿No? Muy bien. Vamos con la otra mano. Y por aquí. Por aquí. Perfecto. Perfecto. Ok. Pues la verdad que yo lo veo bastante bien. Voy un poquito a desinfectarme las manos porque quiero tocarle la carita. Con un poquito de papel. Me secaré las manitas. Así, para tocarle. Sí, me permite, sí. Así. Tocarle un poquito. Vale. Sí. Está todo perfecto. La verdad. No le noto nada en la carita. Ya mucho tiempo sintiéndose así, con esta sensación. ¿No? ¿Quién se lo recomendó? Ah, los melitos. Perfecto. Vamos a toques. Es alcohol, ¿vale? Pero no abrasivo. Para limpiar esas impurezas. ¡Vamos. Arribar. Bien. Vamos a ver. ¡Ele! Bien. ¡Vamos. Uy, uy, perfecto, vale, con este rodillo le quiero hacer un masajito, vale, para quitar toda la mala sensación que podemos tener en la cara, sensación de hormigueo, etcétera, vamos allá. Volveremos a aumentar. Volveremos a aumentar un poquito con estas gotitas, para que penetren bien en su piel, estas gotitas son una hidratación máxima, para que penetren bien en su piel. Ay, procederé a extender. Sí, a veces los perritos pueden ser un poquito molestos, pero son cosas que no podemos evitar. A toques. Así. Así. A toques. Mientras se absorbe, me podría decir cuántos años tiene. Vale. Ajá. Y de dónde eres. Vale. Vale. ¿Eres muy asiduo a usar productos químicos en la piel? Pues esto hay que evitarlo, ¿vale? Los químicos la verdad que inflaman mucho lo que es la carita y dan bastantes reacciones alérgicas Cambiaremos las cremas que nos venden las influencers, etc. por aceites esenciales Va muy bien rosa de mosqueta, va muy bien el aceite de jojoba, almendras Pruebe porque son económicos y el que más le guste lo usa en la piel No, para nada, aceitoso ni nada Usted me ve a mí la piel, yo uso aceite de jojoba Y es que estamos un poquito engañados con todo esto Así que la verdad que el cambio va a ser buenísimo y va a usted a notar mucha mejoría en la piel Así que la recomendación que le hago es que cambie esto, ¿vale? Porque usted venía con la piel bastante, bastante inflamada Bueno, yo creo que mientras ya se ha absorbido Vamos a retirar el exceso Por aquí, a toques Muy bien Y vamos a echar la espuma esta que es de Nonoi También 100% natural de Nonoi, ¿vale? Que tiene un montón de Elixir También se la dejaré bastante tiempo aplicada Mientras le hago otra serie de preguntas Echamos una poquita por aquí La verdad que se extiende bastante bien Y se absorbe también muy, muy, muy bien Vale, mientras el Nonoi va haciendo su efecto Esto lo guardaremos por aquí Vamos a quitar el exceso Sí Huele muy bien Nonoi, es que es estupendo La verdad que va súper, súper bien Sí, siente crujidos Muy bien Es que es lo que tiene que sentir Vamos a... Voy a pasarle un momentito Esta esfoliación Por aquí Todo fenomenal Y mientras tanto Le voy haciendo unas preguntas Sobre alimentación ¿Come usted bastantes dulces? Vale Bueno, pues Complicado Lo sé Que todo esto es muy complicado cambiarlo Pero para que la piel vaya mucho mejor Y no tengamos granos, espinillas, etc. Pues lo suyo es que los dulces los evitamos lo máximo posible Y los comemos solamente, por decirlo, en ocasiones Por ejemplo, su cumpleaños El cumpleaños de su mamá El cumpleaños de una tía Vale, que son, pues ¿Cuánta familia podemos tener? 10, 15 personas Y no Son los 365 días del año Vale, pues cada uno con nuestros Usar esos productos ultraprocesados Solamente para ocasiones Especiales, por decirlo de alguna manera Vale ¿Cuánta agua bebe? También es súper importante la hidratación Que la piel Somos 90% de agua Así que en general Toda la piel necesita muchísima hidratación ¿Vale? La recomendación Pues 8 vasitos de agua diarios Pues usted se los reparte como quiera Un vasito en el desayuno Un vasito para media mañana Un vasito antes de comer Después de comer Y así llegamos a esos 8 vasos Fácilmente No hace falta que se beba Un litro en un rato Otro litro en un rato Es, pues eso Es incrementando todos estos Hábitos saludables Para que la piel Vaya muchísimo mejor Sí, y poco a poco iré anotando Pues lo que usted siempre me ha dicho de mí Que tengo mucho brillo Que tengo mucha luz Que tengo mucho Pues todos estos son Pues cositas de hábitos saludables Que podemos adquirir todo el mundo ¿Vale? Vale Usted cocina en casa, ¿no? Muy bien Sí Es súper importante comer comida casera Pues ya que las cosas enlatadas Etcétera Son más perjudiciales para la salud Y para lo que es la piel Etcétera Vale En su trabajo Usa Vale Pues cuando no están bien Cambiamos un poquito el jabón A pastillas de jabón de glicerina O jabones naturales Como hechos en casa Aceita de coco Etcétera Porque los jabones artificiales También dañan mucho la piel Este es un pequeño stick Que bueno Poquito a poco Los vas cambiando Si usted quiere tener Una mejoría de su piel O Pues como hasta ahora Pues Eso Y yo vengo Y le hago la limpieza Las veces que usted quiera Muy bien Yo La verdad que no tengo problema En hacerle las limpiezas Que usted necesite ¿Vale? Pero siempre Si uno Es consciente De lo que hace mal Y bien Pues todo esto Lo puede evitar Yo limpieza Máximo Una vez al año O incluso Hay años Que ni siquiera Este año Todavía no he hecho ninguna Pero Claro Los hábitos Se reflejan mucho En muchas Partes La buena alimentación El comer bien El hacer ejercicio Tomar agua Hidratarse Una buena Rutina De lavado De la carita Y no hablo De cremas De skin care Ni mucho menos Que al final Todos esos productos Son los que nos venden Los químicos Farmacéuticas Etcétera Una buena rutina Es lavarse bien La carita Una buena Agüita Hecha por usted mismo Como con Aguaravena Hecha natural O leche de almendras Y Y una buena Aceite esencial Y usted pueda tener Una cara Impecable De granos Si Ven Vamos a retirar El nonoi Vamos a retirar El nonoi Que lo tiene usted Echado Por aquí Con un poquito De evaporación Ahí Con el nonoi Levantamos Con el vapor Y a todos Los poros Y todo Así Ok Y con esta Toallita Suavecita Tipo osito De peluche Vamos a hacer La extracción De todos Sus Cranos Y puntitos Suavecita Y Suavecita 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 voy a darle un poquito de agua ya le ha quedado una piel preciosísima si usted cambia estas pequeñas cositas que yo le he puesto aquí vale usted se lo quiere llevar se lo deja apuntado guardadito y la verdad que le va a ir súper bien porque aparte de que bueno usted tiene una piel muy agradecida cambiando estos pequeños hábitos puede que le funcione fenomenal y tarde en venir mucho tiempo y no tenga que estar siempre con su piel irritada con rosáceas etcétera espero ver dentro de muchísimo tiempo hasta luego espero y deseo os haya gustado este pequeño role play de consejos que ya sabéis que uso yo para mi piel es mi rutina de skin care mis cremas etcétera que siempre me lo habéis pedido un montón espero de verdad os guste un montón como siempre un like y una suscripción se agradece un montón hasta la semana que viene chao hasta la semana que viene chao